Quiero empezar la rueda de prensa disculpándome, porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de dos universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura. Hola, ¿cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? Ecuatorianos, al abrir el diccionario y encontrar la palabra hipócrita, está la foto de Guillermo Lazo. Mientras Jaime Nebot, con todo su bloque de asambleístas, a la cabeza Cristina Reyes, rechaza las muertes, la violencia impuesta por la ministra de Gobierno María Paula Romo y su alcahuete el general Carrillo en el paro nacional, Guillermo Lazo, junto a todo su bloque de asambleístas, busca a toda costa proteger a su mimada. Su bloque quiere salvarla en la asamblea, votando a favor de Romo o absteniéndose de votar para salvarla. Tanto es así que hace dos días atrás el jefe de bloque de Creo, Luis Pachala, dijo que aún no saben qué harán, pero que intentarán explicar a los ecuatorianos que Romo actuó en base a la ley sin cometer delito alguno. ¿La masacre, las violaciones de derechos humanos, la muerte de niños, jóvenes y ancianos con bombas caducadas, perdigones y balas, según la bancada de Creo de Guillermo Lazo, aprueba la Constitución? ¡Mentira, hipócritas! La Constitución no cubre semejante genocidio. La Constitución no protege violaciones de derechos humanos. Nadie tiene derecho de poner nuestras propias armas compradas con nuestro dinero, que nos hicieron creer que eran armas para proteger nuestra soberanía, nuestras fronteras. Y resultó que unos genocidas malnacidos las usaron para matarnos a la clase media en octubre del 2019, bombardeando zonas de paz, universidades que estaban llenas de niños, abuelos, madres y padres. Esto no se queda impune, carajo. No se queda impune, Ecuador. Asambleístas discapacitados de Creo de Guillermo Lazo, no les vamos a permitir. Lazo ofreció a Romo que si gana la presidencia, será su ministra de gobierno. Guillermo Lazo es Romo. ¡Guillermo Lazo es María Paula Romo! Ecuatorianos, a la hora del castigo llegó, vamos a hacer llegar este mensaje para que les retumben los oídos a estos asambleístas discapacitados que dicen que son brutos, ciegos, sordos y mudos. Le dejo claro, Guillermo Lazo, ya ordenó a su bloque apoyar a Romo. ¿Se van a abstener? En la votación. Lazo y Romo son lo mismo, miserables. Mientras el pueblo chileno les castigó con su voto por las matanzas de octubre del 2019, así tendrán una nueva constitución. Así como el pueblo boliviano con su voto les castigó a la extrema derecha por la matanza de octubre del 2019, ahora les toca a ustedes, asambleístas discapacitados, hacernos justicia al pueblo, al pueblo ecuatoriano. O están muertos políticamente y uno a uno nombraré quienes nos dieron espalda y apoyaron a la genocida María Paula Romo. No, no les vamos a permitir, créanlo, no les vamos a permitir que estén bien. Acaban de lanzar una bomba en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana. Sabemos que los policías están reprimiendo brutalmente. Este es un centro de acogida, de acogida humanitaria y ha sido violentado. ¡Es zona de paz, que no entiendan! Los policías se acaban de cerrar en el aula de la Casa de la Cultura con bombas. La gente trata de respirar, la gente trata de...